Y tenemos los funcionarios por corrupción detenidos, los primeros detenidos de corrupción con condenas firmes, que son Jaime y Escavi. Entonces, y tenemos tiempos históricos porque tuvimos el primer juicio oral, arrancó el 18 de marzo del 2014. O sea, apenas dos años vencido de la tajera tuvimos el juicio oral. Y nosotros antes de empezar ese juicio dijimos, vamos a tener las pruebas para debido en el proceso oral. Nosotros estábamos muy convencidos que cuando empezara a jugar la prueba, iba a aparecer todas las señas de que Debido era el responsable. Porque Debido era un experto en no firmar, era un experto en dar órdenes y hacer cumplir las políticas por otra persona. Entonces, las pruebas no estaban administrativamente hablando. Pero cuando pudimos abrir el juego y cuando pudimos tener los expedientes de la AGN y cuando Escavi empezó a intentar defenderse, decía, bueno, en realidad me lo decía Debido. Y cuando la CNRT empezó a contar por qué aplicaba... La comisión aplicaba multas... Ahora, y Bonadio al principio que era el que había elevado... Es Bonadio el que primero dejó afuera a... Es el que instruye 11-1, que no involucra Debido. Bonadio dirige la investigación... Bueno, pero tenés que seguir... Acá es cuando te convertís en experto en comodidad. Claro. ¿Vos decís que no hay retorno para el músico? No, sí, ¿cómo no? Primero que yo sigo siendo músico, no me dedico. Entonces, pero sí, el 23 de noviembre vamos a hacer un show dedicado a Lucas y con canciones de Lucas y vamos a hacerlo con amigos de Lucas y con chicos que... El 23 de noviembre en el Teatro de Morón. Es una cosa que nos llena a nosotros porque Lucas era un gran poeta, además de un gran músico. Y tiene unas canciones realmente, creo que era mucho mejor que nosotros. Y las canciones están, y están los amigos, y están los músicos que tocaban con él, y estamos Paolo y yo moviendo todo eso. ¿Van a tocar las canciones de Lucas? Sí, vamos a hacer un show íntegramente. No me acuerdo cómo se llama el show, pero es muy lindo el título que le puso Paolo. Pero, y entonces vamos a mostrarle a los que quieran cómo eran las canciones. Lo hicimos en una plaza así, y salió tan lindo que ahora le vamos a dar una forma de show en teatro. ¿Y la fecha tiene algo de especial? No, no. Es la fecha que conseguimos para hacerlo en un lugar que queríamos que sea del oeste, que es muy representativo. Porque eso tiene también un poco el Sarmiento, ¿no? Me parece que tiene una cosa muy representativa del laburante del oeste que viene a Capital. El Sarmiento cruza transversalmente la vida de la gente del oeste porque no pasan zona norte, pero el oeste y el sur son muy relegados de lo que es la actividad cultural. Entonces nosotros, por ejemplo, lo digo desde mi experiencia, nosotros todo lo que nos interesaba estaba en Capital. Entonces la única manera que teníamos era el Sarmiento. Y nosotros veníamos a Capital, a Cemento, a esos lugares, y nos volvíamos a las 3 de la mañana y llegábamos a 11 y esperábamos que saliera el Sarmiento, hasta que el Sarmiento dejó de funcionar a la noche. Yo, digamos, cualquiera que ha vivido en el oeste sabe la degradación que tuvo el servicio y cómo se burlaron y cómo le sacaron a la gente la posibilidad de contactarse con un montón de cosas que es lo que pasa en Capital. Nosotros le decimos en Capital.